Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará, la ayuda me viene del Señor. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará. Llevará con mis ojos a los muertes, quien me ayudará.